Porque me acompaña Cris Patria Córmula Portugal, ella es abogada, hija de la exdefensora del pueblo Patria Portugal quien ayer tuvo una audiencia importante, Patria como siempre, importantísima Importantísima, buenos días Fernando, buenos días Panamá, como siempre muchas gracias a ti por la oportunidad Ayer pues tuvimos la audiencia donde, ante juez de cumplimiento que para el primer paso, para solicitar un depósito domiciliario, pues es pedirle evaluación médica, medicatura forense Así que nuestro abogado, junto conmigo, ayer estuvimos en esa audiencia en el spa donde presentamos las certificaciones médicas emitidas por la caja del seguro social donde mi mamá se ha atendido toda su vida y donde se atiende con más de 6 médicos de distintas especialidades, Fernando ya que ella tiene... ¿Y por qué remitirlo a medicatura forense si es algo que estamos hablando de un hospital público? No estamos hablando de un hospital... Ah, ok, porque el artículo 108 del código hace muchas veces es obligatorio, de hecho, la audiencia era de depósito domiciliario y la fiscalía pregunta, quiero estar claro en que están pidiendo depósito domiciliario o evaluación de medicatura forense Claro, porque si nosotros pedimos depósito domiciliario nos rechazan de plano sin la evaluación previa Así que dejamos claro que estábamos pidiendo la evaluación de medicatura forense porque así lo establece la norma, porque es así como debe ser el procedimiento y el juez pues... y a la fiscalía, por supuesto, no pudieron oponerse y el juez accedió a que esto se dé En los próximos 10 días Eso te iba a decir, Fernando, a partir del oficio del juzgado de cumplimiento que espero que sea lo más pronto posible, el juez utilizó la palabra urgencia ya que el juez vio que son más de 8 certificaciones y había recientemente también un informe psicológico emitido por la psicóloga del penal que está atendiendo a mi mamá y el juez llamó en urgencia y dio un término de 10 días hábiles para que medicatura forense le remita su informe para llamar entonces a una nueva audiencia y tomar decisión entonces, sí, sobre el depósito domiciliario en virtud de todos los padecimientos crónicos que tiene mi mamá no ahora, hace muchísimos años y que, por supuesto, a raíz de lo que ha sido desde el 20 de junio y peor aún, con el traslado a Ayano Marín que ya hemos hablado donde mi hermano se ha tenido que mudar repentinamente y que no puede ser eterno estamos nosotros brindándole los alimentos porque es el de acá y todos sus medicamentos porque el sistema no puede con los 8 medicamentos y sabemos cuánto cuestan los medicamentos en Panamá que nosotros los hijos le proporcionamos pero el hermano no puede vivir eternamente en Penónomé entonces, Patria reúne todos los requisitos para un depósito domiciliario absolutamente todos confiamos en que en este punto una vez que Medicatura Forense emita su informe que, como bien dice, son de la caja del Seguro Social creo que difícilmente van a poder decir que no son de que los diagnósticos hechos hace tantos años y certificados hoy no sean padecias crónicas que ella mantiene hay algo que también ha venido muy rápido que es la audiencia en la Corte Interamericana ajá, la audiencia en la Corte Interamericana será el 24 de agosto esa es en seguimiento es en Costa Rica, ¿no? va a ser virtual en Costa Rica exacto, la va a presidir el propio presidente de la Corte pero esa es en seguimiento la sentencia del caso Leodoro Portugal versus Panamá pero me permito leerte, Fernando, rapidito porque no tuve chance de imprimirla pero la tengo aquí en el celular donde puntualmente dice la audiencia tendrá por objeto recibir por parte del Estado información detallada y actualizada sobre el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia que se encuentran pendientes y detalla dos puntos pero me quiero ir básicamente al más importante en este momento para mí brindar el tratamiento médico y psicológico a las víctimas particularmente en lo que respecta a la víctima patria de Portugal en las condiciones de prevención de libertad que se encuentra así que la Corte tiene conocimiento porque nosotros así lo hemos hecho saber que si estando mi mamá siendo una persona libre el Estado no ha cumplido con ese punto de la sentencia imagínate privada de libertad, Fernando qué esperanzas hay donde mi mamá de hecho mañana que voy para Llanomarín voy a presentar una solicitud de que me permitan entrarle a una andadera porque como mi mamá tiene problemas de columna pues ahorita está que no puede ni caminar el tema es que si no me han dado respuesta del colchón que pedí desde la entrada de un colchón que pedí desde el 12 de julio no sé cuándo me van a dar la autorización para la andadera pero bueno yo voy a cumplir con mi labor de abogada y de hija exactamente de seguir luchando el depósito domiciliario sería lo justo en este momento sin embargo como no puedo dejar de repetir Padra Portugal es inocente una vez en casa ella cumplirá su pena pero nosotros seguiremos luchando hasta que en algún momento alguien vea y admite una revisión porque el caso de ella merece una revisión con todas las certificaciones que dicen que no hay lesión patrimonial es verdad bueno además que lo que no entiendo es que los abogados siempre dicen que la piedra angular de cualquier tema que tiene que ver con manejo de fondo del Estado es el informe de Contraloría que aquí no existe exacto que existe que existe diciendo que no hay lesión patrimonial correcto Fernando así que bueno yo espero que que pues se nos haga por lo menos lo del depósito domiciliario por temas de salud ella reúne todos los requisitos esperemos que Medicatura Funeral se cumpla con el plazo de 10 días hábiles que le otorgó el juez a partir del oficio que espero que el oficio se emita lo más pronto posible también en carácter de urgencia tal y como lo indicó el juez el día de ayer este y que ella pueda ir pagando su cumpliendo quiero decir su su pena mientras que seguimos luchando porque insisto es inocente hay que y en algún momento alguien va a ver la revisión y y se le hará justicia así es como siempre las puertas abiertas gracias Fernando a ti que siempre me has dado el espacio a mí a mi hermano a la familia Portugal han sido de los el único medio televisivo que nos ha dado el espacio que le ha interesado investigar ambas partes de la moneda investigativamente y gracias a todos los medios serios que también nos han permitido llevar nuestra parte de la historia y no solamente una cara de la moneda y haciendo un periodismo que en algunas en algunas ocasiones lo que hace es desinformar y y aquí gracias a Dios pues y a ti Fernando que siempre nos ha abierto las puertas bueno vamos a ver en qué termina todo esto Patria como siempre las puertas abiertas ojalá pues sea favorable esa audiencia o esa revisión que se va a hacer que esperemos que sea lo más pronto posible así es